No quisiste hacer bien las cosas Me anda faltando una peda quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se valía Firme, una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Me anda faltando una peda quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se valía Firme, una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante No te creas tan importante No te creas tan importante Es un malo Te perdonaría, te perdonaría, te perdonaría Te perdonaría si tuviera tiempo, pero la verdad estoy muy ocupado Márcame mañana, pero te lo advierto, no estoy interesado Te perdonaría, pero que le importa, perdonar a alguien que abusó de tonta Y a cambio tus besos por otros más dulces, a los de tu boca Te perdonaría si fuera un idiota, pero te daré en el alma con mi bota Me comí tu cuerpo algunas ocasiones, hoy prefiero sopa Te perdonaría, pero no es lo justo, sería como hacerme yo mismo ni suelto Explícame todo lo que se te antoje, te doy un minuto Te perdonaría, pero a quien le importa, perdonar a alguien que abusó de tonta Y a cambio tus besos por otros más dulces, a los de tu boca Te perdonaría si fuera un idiota, pero te daré en el alma con mi bota Te comí tu cuerpo algunas ocasiones, hoy prefiero sopa Te perdonaría, pero no es lo justo, sería como hacerme yo mismo ni suelto Explícame todo lo que se te antoje, te doy un minuto Te perdonaría si fuera un idiota, pero te daré en el alma con mi bota Te comí tu cuerpo algunas ocasiones, hoy prefiero sopa Te perdonaría, pero no es lo justo, sería como hacerme yo mismo ni suelto Explícame todo lo que se te antoje, te doy un minuto Para meterse al juego, se ocupan muchos huevos Quiere ganar dinero, arrímese al terreno Ando con accesorios, mirando el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios, para hacer envoltorios Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo Ando con tubos empotrados calibre 50 Las camionetas llevan clavo pura metralleta Ando jalando, el que me mira me saca la vuelta El que se acerca no la cuenta, a mi me vale verga Mi vestimenta el mero estilo del pachino Y unas joyas que brillan más que el oro de aladino En la bocina pura rola de chalino Arriba de la troca tiramos por el camino Relacionado, conectado, unifluyentes Mexicanos y colombianos, buenos clientes Por mis parejas americanos, en gris caliente En terreno californiano, levanto verde Suenan los radios, todos entran en acción Con los fierros tocamos matar y leer y derrumbe 30 segundos y tumbamos el cartón El show ha comenzado y por rum, por rum, por rum Ando con accesorios, mirando el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios, para hacer envoltorios Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo Plantas de mota, tequila y broncas Loca, la vida es corta, psychos en la troca Mis ojos se notan, nunca ando solo, ratico con mi flota Y si me andan buscando, me van a encontrar Por el malecón, bien high, está y criminal Me dicen el ilegal, con el mero principal Ando con gente real, balas, drogas, mujeres y dinero No me confío de los traicioneros Soy bandolero, soy un perro callejero Mi cuenta con muchos ceros, siempre tengo lo que quiero Contando lana, fumando marihuana Una caguama, tequila y jainas Tenemos polvo del que te aliviana Me cuida Dios y la Virgen Guadalupana Ando con accesorios, mirando el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios, para hacer envoltorios Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo Ey, guacha, aquí seguimos por la calle Calibre 50 Cuento Sierra, con la Santa Carnal Spin en la producción cabrón Dos mil y siempre, música de calle loco Viva México, el más cabrón aquí soy yo ¡Viva México! 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 Para siempre La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas Siempre tienen un porqué Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Pues tu amor me hace tanto bien La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto que te debo agradecer Mírame Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Pues tu amor me hace tanto bien Mírame 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 Y ahora que has llegado Mírame Mírame Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno y solo primavera Que las olas son de magia y no de aguas aladas Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaría hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo un ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Y aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes tan bien Y ese es Muñoz Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Y aunque es falso el aire Siento que respiro Siento que respiro Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes tan bien Mientes tan bien No vaya parado Donde no lo invité No hable tampoco de lo que no sepa Un lápiz pesa menos que una pala Aunque la vida es la mejor escuela En lo que no le importa No se enrede Y al que hable con respeto se respeta Aspire arriba y trabaje derecho Y ayude a la familia cuando pueda Que la pobreza no le dé vergüenza Tenga cuidado Tenga cuidado quien esté contigo Que todo el mundo corre los problemas No a todos les puedes llamar amigo Y las mujeres son como las llaves Voy a dejarles gratis el consejo No te las roban ni se van con nadie Las pierde uno nomás por pendejo Que la pobreza no le dé vergüenza Tenga cuidado Tenga cuidado quien esté contigo Tenga cuidado quien esté contigo Que todo el mundo corre los problemas No a todos les puedes llamar amigo Y las mujeres son como las llaves Voy a dejarles gratis el consejo No te las roban ni se van con nadie Las pierde uno nomás por pendejo No te las roban ni se van con nadie No es buena idea estar jugando con mis ilusiones No creo que no te des cuenta de mis intenciones Esa pequeña incertidumbre que me está matando Parece que entre más me ignoras más me estás gustando Por qué no puedo hacerte ver Que sería un placer compartir mi vida De ahora en adelante junto a ti Por qué negar lo que hay ahí Por qué negarte a ser feliz conmigo Ven, te invito a ser feliz Tú pones la sonrisa y te prometo Que yo pondré lo mejor de mí Puedes quedarte aquí Dentro del corazón Que yo sabré cuidar de ti De mí y de este amor Te brillan los ojitos Esa es muy buena, señor Dame una oportunidad Y haré que todo valga la pena Ven, te invito a ser feliz Tú pones la sonrisa y te prometo Que yo pondré lo mejor de mí Puedes quedarte aquí Dentro del corazón Que yo pondré lo mejor de mí Que yo sabré cuidar de ti De mí y de este amor Te brillan los ojitos Esa es muy buena, señor Dame una oportunidad Y haré que todo valga la pena Y haré que todo valga la pena O sea, si te — Tu – Estás feliz Bénure te positioned Soltarte, no puedo Ocupar y olvidarte primero Y no quiero, reitero Aquí donde me dejas te espero Perdimos desde que empezamos a jugar Y no era así Aquí me voy a quedar Así que vuela, vuela, vuela tú Y aunque me duela, duela, duela Yo te quiero libre Y aunque parezca increíble Estás tú antes que yo Así que vuela, vuela, vuela tú Y aunque me duela, duela, duela Yo te quiero libre Voy a hacerme el invisible Y aceptar que no se dio Y como quiera pues ganando tú Gano yo Perdimos desde que empezamos a jugar Así que vuela, vuela, duela, duela tú Y aunque me duela, duela, duela yo Y aunque me duela, 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 duela Y aunque me duela, duela, duela yo Y aunque me duela, 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 duela... Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios para hacer envoltorios Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo Ando con tubos empotrados calibre 50 Las camionetas llevan clavo pura metralleta Ando jalando, el que me mira me saca la vuelta El que se acerca no la cuenta, a mí me vale verga Mi vestimenta el mero estilo del pachino Y unas joyas que brillan más que el oro de aladino En la bocina pura rola de chalino Arriba de la troca tiro mo por el camino Relacionado, conectado, unifluyentes Mexicanos y colombianos, buenos clientes Por mis parejas americanas, son muy calientes En terreno californiano, levanto verde Suenan los radios, todos entran en acción Con los fierros tocamos matar y ler y derrum 30 segundos y tumbamos el cantón El show ha comenzado y por rum, por rum, por rum Ando con accesorios, cuidando el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios para hacer envoltorios Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo Plantas de mota, tequila y broncas, loca, la vida es corta Psychos en la droga, mis ojos se nota Nunca ando solo, ratico con mi flota Y si me andan buscando me van a encontrar Por el male con bien high, está y criminal Me dicen el ilegal, con el mero principal Ando con gente real, balas, drogas, mujeres y dinero No me confío de los traicioneros Soy bandolero, soy un perro callejero Con mi cuenta con mucho cero, siempre tengo lo que quiero Contando lana, fumando marihuana Una caguama, tequila y jainas Tenemos polvo del que te aliviana Me cuida Dios y la Virgen Guadalupana Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Ey, guacha Aquí seguimos por la calle Calibre 50 Cuento cierra Con la santa carnal Spin en la producción cabrón Dos mil y siempre Música de calle, loco Viva México El más cabrón aquí soy yo